Y nos vamos hasta la costa en concreto, a la costa noroeste de la isla de Tenerife a la isla baja porque Los Silos ha recibido por parte de ecologistas en acción la bandera negra por lo que considera mala gestión de sus residuos. Se refiere a la contaminación que sufre su costa en la zona del charco de la araña. Un vestido de aguas fecales preocupa a la población y ha sido denunciado también por la plataforma Los Silos Isla Baja. Lidia Lorenzo está con uno de sus representantes. Buenos días, Lidia. ¿Qué tal? Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Así es, aquí estamos en la zona de Playa Charco La Araña en el municipio de Los Silos, una de las zonas que preocupa a la población de esta parte de la isla porque viene sufriendo la contaminación de uno de sus emisarios desde hace varios años. Pero para contarnos concretamente lo que sucede en esta parte de la costa está con nosotros un miembro de la plataforma Los Silos Isla Baja, Roberto Hernández. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede, Roberto, en esta parte del municipio de Los Silos y que ustedes no es la primera vez que vienen denunciando lo que pasa? Bueno, sí, realmente lo que sucede en esta parte del municipio, en este maravilloso entorno, es que existe un vertido de aguas residuales procedentes del municipio de Los Silos y además del de Garachico, que es una consecuencia del convenio de vertidos que han firmado el Consejo de Insular de Agua, el Ayuntamiento de Los Silos y el Ayuntamiento de Garachico. La verdad son instituciones cuya función esperamos la ciudadanía que sea cuidar nuestra calidad de vida y no hacer todo lo contrario. Este convenio nosotros lo rechazamos totalmente. Hay un montón de razones y entre ellas les puedo decir a los telespectadores que la primera es que es un atentado ecológico hacia la fauna y a la flora que tenemos en este lugar, en un lugar de alto valor ecológico como es la presencia de Almeja Canaria y las algas. ¿Y qué solución proponen? La solución que proponemos es muy fácil y poco costosa y encima está avalada por la ONU y por la Unión Europea en su día de depuración. Sería descentralizar la depuración en los sistemas de depuración natural, uno en Garachico y otro aquí en la Costa de los Silos. ¿Por qué? Porque no necesitan ningún tipo de emisario, es encima súper barato el mantenimiento y la ejecución y no contamina, no utiliza energía. ¿Porque el emisario, a qué distancia está de esta parte de la costa? El emisario más o menos está situado a 800 metros de la costa y debemos tener en cuenta que el Cabildo había planificado una reserva marina, justo a 400 metros de su boca. Y como decimos, nos parece una locura porque esta zona también es el pulmón socioeconómico del pueblo. Aquí se desarrolla toda la actividad económica, por lo menos la más importante, y sería condenar nuestro futuro. Además que ha sido una decisión tomada en una junta de gobierno por cuatro personas, la alcaldesa, su socio de gobierno y dos concejales, cuando debería haber participado la ciudadanía, porque es un tema muy importante del que dependerá su futuro, y apoyada por asesores en la materia. Muchas gracias, Roberto. Vamos a hablar también con la alcaldesa del municipio de los Silos, Macarena Fuentes, que nos va a dar la información correspondiente a lo que pasa en esta zona también, porque no es la primera vez que ustedes reciben quejas de grupos ecologistas de los vertidos que se producen en esta parte de la costa, ¿verdad? Buenos días a todos los telespectadores que están mirando. Es verdad que es un problema de años, pero no es un solo problema de lo que es la costa de los Silos, sino de toda Canarias. Creo que se está castigando mucho y se está menos despreciando el municipio de los Silos. Es un problema de todos que tenemos que contribuir todos. No por eso nos dedicamos a poner banderas negras y a dejar un pueblo de menos de 5.000 habitantes como que sus aguas no son seguras. Este convenio, como bien lo acaba de decir el presidente de la plataforma, este convenio viene a regular, que no es la mejor opción, claro que no es la mejor opción, pero es la mejor entre la que teníamos. Nosotros estamos vertiendo al mar desde el 2017 sin permiso y esto es un proyecto que viene desde el 2017 también. Entiendo que si a mí me piden la dimisión y me dicen que he traicionado al pueblo de los Silos, esto viene desde el Partido Socialista también. Y tenemos que ser consecuentes que el atentado medioambiental que estábamos cometiendo, esa aberración contra nuestros océanos, estábamos, ¿dónde están estos ecologistas cuando por las cruces se estaba vertiendo ilegalmente y de una forma no controlada como ahora? Esto viene a controlar los vertidos en un punto, como bien acaba de decir él, está como a 800 metros, casi un kilómetro de aquí, no lo tenemos en el Charco de la Araña, como también nos critica de que estaba en el Charco de la Araña. Y creo que tenemos que entre todo buscar soluciones y en ello estamos los tres alcaldes de la comarca. Se trata de buscar soluciones, ya en su momento se propuso crear una depuradora comarcal que abarcará toda la zona de la Isla Baja, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con esa depuradora? Bueno, pues el desconocimiento, en ese entonces estaba yo en la oposición, creo que el desconocimiento a las depuraciones naturales y en formarse todo el revuelo, se creó la plataforma, que para mí está muy bien que ellos luchen a través de estas cosas, porque a veces los políticos nos podemos dormir, y yo aplaudo también a la plataforma. Lo que no aplaudo son las formas de cómo lo están haciendo. Yo creo que no se pueden alegrar por tener una bandera negra, sino intentar sumar entre todos. Entonces, es sumar y buscar soluciones. En ello estamos para poder buscar la mejor solución. Ninguna persona coherente quiere tirar vertidos al mar. Mi gestión en lo que me queda de este año es conseguir un sistema de depuración. Por cierto, también quiero darles la noticia que si el Plan Hidrológico de Tenerife no contempla estas depuraciones naturales que ellos van diciendo, que por cierto no las han inventado ellos, lo que es el que ha habido en su lugar, las ha implantado. Entonces, ya tierra, el trigo y el hierjo están metidas dentro del Plan Hidrológico de Tenerife, porque si no, no podríamos hacer nada. De acuerdo, muchas gracias. Pues sí, un sistema de depuración es lo que demandan todos para esta zona de la costa, para que Ecologistas en Acción no dé banderas negras a esta parte del municipio de Los Silos. Una iniciativa, la de Ecologistas en Acción, que lleva concediéndose desde 2005 aquellas zonas de España que no cumplen con la gestión de sus residuos. Maravilloso enclave este de la isla de Tenerife. Esperemos, Lidia, que pronto se encuentre una solución a los vertidos en este y otros puntos. Gracias. Buenos días.